Hola y bienvenidos un día más a mi canal mis manos en tu cocina hoy tenemos un fantástico postre navideño unos mazapanes muy fáciles de hacer los ingredientes que necesitamos para elaborar estos polvorones son 300 gramos de almendra molida 340 gramos de leche condensada media cucharadita de canela en polvo un huevo 3 cucharadas de leche y frutos secos en este caso piñones almendras y nueces una hoja de papel de horno y arrancamos con nuestra elaboración empezamos mezclando en un bol la almendra la leche condensada y la canela tener en cuenta para los que sean diabéticos pueden cambiar la leche condensada por sirope de arroz y podrían comer tranquilamente estos mazapanes si quisiéramos darle otro sabor podríamos cambiar la leche condensada por dulce de leche y también podríamos añadirle ralladuras de lima de naranja o de limón todo lo mezclamos muy bien y lo pondremos encima del mármol para poder trabajarlo mejor seguimos trabajando la masa encima de la mesa si vemos que se nos pega en las manos y en el mármol es porque le falta un poquito más de almendra yo en este caso añadido un puñado he terminado de trabajarla y ha quedado una masa perfecta blandita así los mazapanes salen muy jugosos lo que vamos a hacer es formar un rodillo ese rodillo lo cortaremos por la mitad esa mitad otra vez se vuelve a estirar y la vuelvo a cortar por la mitad la vuelvo a estirar y es esa con las porciones de mazapan de bocadito vosotros si queréis podéis hacer las formas con una cuchara como mejor os arregle si al darles forma a los mazapanes se os pegan en las manos con untar las manos con un poquito de aceite de oliva conseguir darles la forma muy fácilmente ya colocaremos los mazapanes sobre una placa de horno forrada con la hoja de papel pondremos los frutos secos encima de los mazapanes unos con piñones otros con nueces y otros con almendras ya sólo queda pintar los mazapanes lo que haremos es batir la leche con la yema de huevo y pintaremos todos los mazapanes por encima con una brocha queda un baño bastante ligerito es para que no se nos peguen ni los piñones ni las nueces y las almendras en la brocha al untarlos si vosotros quisierais hacer con el huevo entero batido tranquilamente lo mismo también podríais pintarlos con un poquito de miel o sirope de arroz igual la miel tendríais que aligerarla con un poquito de agua para que se quedase más diluida ya con todo esto hecho los meteremos al horno a temperatura 200 grados unos 10 minutos luego dejamos que se templen y ya los servimos si queremos podemos adornarnos por encima con un poquito de azúcar glass mezclado con canela y si os ha gustado darle al like y suscribiros hasta la próxima gracias gracias